Aquí estoy. Madre mía, señor Osman. Vamos. Que no se enfríe. El pie. Se me había olvidado. Ha visto, he olvidado el dolor gracias al olor de esta carne. Y a que mi prometida me ha puesto la pomada y me ha vendado el pie. Ten cuidado. Venga, todo el mundo a comer. ¿Qué pasa? A Fikret le encanta la pasta. Come tranquila. Volveremos a comer pasta juntos, ¿vale? Tiene buena pinta y huele de maravilla. Muchas gracias, señor Zabas. Por cierto, tienes que probar sus alitas. Son las mejores del mundo. Las haré en su próxima visita. ¿De qué os conocéis? Ya te he dicho que nos conocemos desde hace muchos años. Éramos vecinos. Cuidamos la casa del señor Zabas. Cuidamos de ella cuando él no está aquí. No sé qué habríamos hecho sin él. No, señor Zabas. No sé qué habría hecho sin usted. Por favor. Vinimos aquí hace muchos años. El señor Zabas conoce nuestra historia. Pasamos muchas penurias. Y no habríamos sobrevivido sin su ayuda. Venga, no exagere. Cualquiera habría hecho lo mismo que yo. Usted nos salvó la vida. Señor Zabas, nos regaló esta casa. Matriculó a mi nieto en un colegio. Me paga un buen salario. Y si no nos hubiese ayudado, la última vez que estuvo aquí nos habría pasado algo horrible. Ahmed, mi nieto, se puso muy enfermo. El señor Zabas nos llevó al hospital. Se ocupó de todo. Incluso se quedó cuidando de mi nieto en el hospital. Se quedó allí con él. Estuvo a su lado toda la noche hasta que amaneció. ¿Quién haría algo así? Bueno, sí, es verdad. Pero prefiero hablar de otra cosa. Por favor. Nunca permite que nadie hable bien de él. Se enfada mucho. Bueno, usted ya lo sabrá, es su prometida. Oiga, coma un poco más, señorita. No ha comido nada. Se alimenta del aire, señor Osman. Creo que le debe su belleza a eso. No, es que la ensalada está muy rica. Muchas gracias. Que la disfrutes. ¿Lo ve? Ya le ha dicho que solo va a comer ensalada. No, es que no tenía hambre, pero estoy comiendo. Muy bien, pero come un poco más. Vamos. Bueno, Ahmed, ¿me ayudas a recoger la mesa? No, no, siéntese. Yo me ocupo de esto. Ni hablar, señorita. Sí, quiero echar una mano. ¡Usted es la invitada! Déjeme. Ayuda a la señorita, anda. Ve tú y yo te sigo. Ha encontrado a una mujer que es un tesoro. Es preciosa y también humilde. Ya lo creo. Ahmed, anda, ve a preparar el té. Yo lo serviré. Enseguida, abuelo. Ve a comprar uno, señor. Vale. Veo que ya os habéis tomado el té. Lo ha hecho él. ¿Quién? Fico. ¿Qué? Lo que oyes. Hermana. Aquí tienes. Ya he hecho mucho con nosotros. Su té, señor Zabás. Qué bien huele, señor Osman. Que lo disfrutéis. Ahmed, ya es hora de ir a dormir. Vamos, hijo. Sí, abuelo. Buenas noches, señor Zabás. Voy. Buenas noches. Buenas noches, señorita Phyllis. ¿Volverán en otro momento? Claro, por supuesto que sí. Vamos. Le ha caído usted muy bien. Desde que su madre falleció no se ha relacionado mucho con nadie. Bueno, tengo que salir. ¿A dónde va? Tengo que ir a ver a Husnú. Debí haber ido esta tarde. Seguro que aún me está esperando. El pobre tiene problemas. Volveré enseguida. No le importa, ¿verdad, señor Zabás? Pues claro que no. Vaya tranquilo. Señor Osman. Quería darle las gracias por todo. No hay de qué. No tiene que dármelas. Nos vemos. Están en su casa. Voy a irme. ¿A dónde? A casa. Ya no me necesitas. El señor Osman puede cuidar de ti. Y yo tengo que ir a por los niños. Phyllis, es que no ves la hora que es. Está muy oscuro. Y por esta zona hay lobos. ¿Los oyes? Puedes irte mañana. Cuidado con mi pie. Vale. Me marcharé mañana a primera hora de la mañana. Vale. Voy a coger el té. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me duelen las costillas. ¿Qué te ocurre? ¿Cuánto te duele? Me duele mucho. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Dame la mano un segundo. Aprieta aquí. Aprieta, aprieta. ¡Qué alivio! No lo muevas ahí. Así, muy bien. ¿Y esto qué es? ¿Te vas a curar cogiéndome la mano? Claro. Medicina moderna. Mira cómo estoy sudando. Esto me alivia mucho. Me duele hasta la cabeza. ¿En qué facultad de medicina te enseñaron esto? Esta medicina moderna. Cuando presionas siento alivio. Mira, ya no me duele nada. Y me dolía muchísimo. No te lo imaginas. ¿Cuánto vamos a estar así? No lo sé. Espera. Tú no quites la mano de ahí. ¿Qué haces? ¿Philis? Si necesitas atención médica, nos vamos al hospital. Si no, presiónate tú solito a la contusión. Mira que eres cruel. Pues vale. Me tumbo. Pero no te vayas, ¿vale? No te vayas. Por si necesito algo. No te vayas. Muchas gracias. De nada. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Por qué no te has ido? Porque me has dicho que está muy oscuro. No, me refiero a cuando me caí. Tenías muchas ganas de irte. ¿Cómo te iba a abandonar estando así? Bueno, no sé. Si de verdad me odias tanto como dices, podrías haber llamado a una ambulancia y haberme dejado allí. Igual tendría que haberlo hecho. No podrías. Porque sé que me quieres. ¿Te has dado un golpe en la cabeza también? Me iré mañana a primera hora. No te vayas. Ni por la mañana. Ni por la noche. Solo confía en mí. No en Baris. Tampoco en Sabas. Ni en el aparcacoches o el ladrón. No confíes en ninguno. Sino en el hombre que tienes delante. El hombre que te quiere más que a nada en el mundo. ¿Puedes confiar en mí? Madre mía. Menos mal que estás aquí. Pensaba que no volverías. No sé qué habría sido de mí. Ya casi hemos llegado. Necesito tu ayuda. Un poco más. Muchas gracias. Vale, pero ahora tienes que reposar. Sí. Señor Sabas. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Madre mía. Mira, es el señor Sabas. ¿Lo ves, Ahmed? ¿Cómo estás, Ahmed? ¿Qué le ha pasado? No tiene buena pinta. No ha sido nada, señor Osman. Solo me he torcido el tobillo. Estaré mejor cuando lleguemos a casa y pueda descansar. Pero si no se puede apoyar bien. No, no puede apoyar el pie. Espero que no se lo haya fracturado. Y dice que se ha roto una costilla. ¿Qué? Voy a llamar a una ambulancia. No, no hace falta que la llame. Estoy bien, señor. Estoy bien. Pero... Solo dice eso. No deja de repetir que está bien. Vamos a ver. Que yo he estudiado medicina. Feliz. De verdad que estoy bien. Vámonos. No pienso dejar que se vaya así. Mi casa está más cerca. Vamos para allá. Pero... Si casi hemos llegado a mi casa. Váyase tranquilo. No, no voy a dejarle en estas condiciones. En mi casa tengo un botiquín. Podemos vendarle el pie. ¿Dónde va a ir en este estado? Maris, vamos a su casa. Tiene un botiquín y tú no tienes nada. De acuerdo. Vayamos a su casa. Su casa está cerca. Al lado. Nada más girar en esa curva. Vale, pues vamos. Sí, vamos. Por cierto, no le he presentado. Señor Osman, feliz. Feliz el señor Osman. Encantado. Igualmente. Es mi prometida. Maravilloso. Pues sí. Vamos. Ten cuidado, Ahmed. Por aquí, despacito. Oh. Uh. Maris, por favor. ¿Por favor qué? Esto es culpa tuya. ¿Cómo que esto es culpa mía? Pues sí. Si tú no hubieras corrido, yo no te habría perseguido. Me mareé. No veía nada. Mejor no me hagas hablar. ¿Y por qué iba corriendo, señor Sabas? Porque me hicieron correr. La cuestión es que me caí. Fue un accidente. Voy a abrir la puerta. Vamos. Mira él cómo corre. Tú ve despacio. Qué dolor. Pasa. Espera, 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 espera. Perdone, le hemos montado el suelo. No pasa nada. ¿Dónde nos sentamos? Por aquí, señor Sabas. Vamos. Ahmed, rápido. Recoge todo ese desastre. Corre. Quítalo todo. Rápido. Espera, espera, espera. Me siento. Quítate el abrigo. Sí. Quítatelo. Ya está. Mi pierna, mi pierna, mi pierna. Voy a ponerte la pierna. Sí, mejor en alto. Cuidado. Cuidado. Vale. Muy bien. ¿Le apetece un té, señor Sabas? ¿Qué puedo ofrecerle? No se moleste. Lo que tenga estará bien. Vale. Prepararé algo enseguida. Y esta noche cenaremos carne. Le gusta la carne, ¿verdad? Me encanta la carne. Deja que te miro el tobillo. ¿Te duele? Cuidado. Qué cabeza. Casi se me olvida. Ahmed, ve a por el botiquín. Yo iré a por el hielo. ¿Quieres que lo levante un poco más? No, está bien. Todo está genial. Si tú estás conmigo. Aquí tiene. Muchas gracias. Abuelo, no lo encuentro. Ya lo busco yo, hijo. Tranquilo. No lo aprietes tanto. ¿Te molesta el frío? No, no, para nada. Era justo lo que necesitaba. Son muy buena gente. Sí que lo son. ¿De qué conoces al señor Osman y a su nieto? Son unos antiguos vecinos. Pues las caes muy bien. ¿Me conoce? Desde que era pequeño. Más despacio. Sí. Así. Maris, será suficiente con el hielo. Deberíamos ir al hospital. No me hace falta un hospital. Aquí tengo todo lo que necesito. ¿Cómo puedes tumbarte así? ¿No te duelen las costillas? ¿Eh? Para que me lo recuerdas. Estaba en la postura perfecta. Así no me dolía. Espera, espera, creo que era justo así, espera. Así, muy bien. Vale, pero no te aprietes con los brazos. Es porque el calor me viene muy bien. Pueblo. No te aprietes con los brazos. Vuelve. 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 Es porque el calor me viene muy bien. No te aprietes con los brazos. Vuelve. No te aprietes. No. No. Gracias por ver el video 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 Buenos días Buenos días Disculpen, buenos días, buenos días Buenos días Voy a preparar un buen desayuno Buenos días Ha cuidado muy bien de nosotros ¿Qué he hecho yo? Yo no he hecho nada Buenos días Buenos días Me alegro de que por fin no se fuera anoche Yo también, la verdad Ven un segundo Los ibas mal abrochados Espera Señor Osman, deja que le ayude Tranquila, no hace falta No, señor Osman, ya he hecho mucho por nosotros Pero usted es mi invitada De eso nada Oh, madre mía Déjela hacer Siempre hace lo que le da la gana Es imposible detenerla Hijo mío, no puedes llegar tarde al colegio Coge la mochila y nos vamos Voy a llevar a Ahmed al colegio Muy bien Vamos, hijo Luego tengo que ir al mercado Están en su casa Ya lo saben Muchas gracias Señor Osman, ¿puedo irme con usted? Mira que eres cabezota ¿A dónde, señorita? A Estambul, a mi casa Pero la estación está lejos de aquí Y voy en sentido contrario Dígale que la llevo yo ¿Por qué no la lleva el señor Sabas? Lo haré, lo haré No se preocupe Váyase tranquilo Vale, de acuerdo Señorita Feliz Ni se le ocurra limpiar nada Ya lo haré yo cuando vuelva Adiós, señor Sabas Hasta luego, campeón Anda, vete al cole Adiós, señorita Feliz Que tenga su madre Buen día Cada día me sorprendes más ¿Dónde querías ir con el señor Osman? A mi casa Feliz, yo puedo llevarte si es necesario Es necesario, necesito volver ¿Cuándo vas a dejar esa cabezonaria? Echaba de menos estar contigo así Superaremos todo juntos, ¿sabes? No te preocupes Todo se arreglará Feliz, sé que estás ahí, abre la puerta Espera, espera, ya abro yo ¿Qué quieres? ¿Aquí vienes? ¡No me toques! ¡Ya basta! ¡No os pegáis! ¿Creías que podías huir de mí? ¿Qué vamos a estar huyendo de ti? ¡Baris! ¿Te ha hecho algo? ¿Estás bien? ¿Te ha hecho daño? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me va a hacer Baris? ¡Sabas Actán! Quedaste tenido por secuestro Pon las manos donde pueda verlas ¿Qué estás haciendo? Feliz, apártate de ahí ¿Qué vas a hacer? ¡Baris! ¿Qué me vas a disparar con eso? ¡Aparta! ¡No os hablo! ¿Yemil, pero qué estás haciendo? ¡Aparta, Feliz! ¡He dicho que te quites! ¡Yemil! Tengo las imágenes de las cámaras Lo tengo todo, no te saldrás con la tuya Si te resistes, aumentará el tiempo que pasarás en la cárcel ¡Sube las manos de una vez! ¡Te digo que no lo voy a hacer! ¡Paris! ¡Paris! ¡Párame si te atreves! ¡Venga! ¡Vamos, sé valiente! ¡Paris! ¡Para! ¡Venga! Feliz, aparta ¡Yemil! ¡Yemil, baja el arma! ¡Feliz, quita! ¡Yemil, baja ya el arma! ¡No voy a denunciarle! ¿Cómo que lo vas a denunciarle? ¿Aún le sigues protegiendo? Yo no protejo a nadie Vamos a acabar con esto de una vez No es para tanto Que no es para tanto, claro que lo es Esta situación es terriblemente grave Estoy de acuerdo contigo Deténme ¡Oh, dispárame! ¡Venga! ¡Para! ¡Para! ¡No me toques! ¡Dispárame! ¡Varis, ya vale! ¡Vamos! ¡Empeora la situación! ¡Venga! ¿Cómo puedes defender a este tío? ¿Cómo es que no vas a denunciarle Después de todo lo que hemos sufrido? Pensaba que te había hecho daño Te secuestró el día de nuestra boda ¿Qué más se puede hacer? Mi madre acabó ingresada en el hospital ¿Lo sabías? Feliz, no le hagas caso Vámonos ya Ni lo miras Espera un segundo ¡Que no me toques! ¡Dispara! ¡Fuera! ¡Este! ¿Sabes cómo están tus hermanos? Están destrozados ¡Casi se vuelven locos! Estaban rotos en el centro de menores Y lo has empeorado todo Todo el mundo te está esperando Mira He hablado con la abogada Escúchame Queda poco para que se celebre el juicio Tienes que volver conmigo Si te vienes no detendré a este hombre Vámonos No te vas a ir a ningún lado, Feliz No te vas a ir a ningún lado, Feliz Por favor, ya basta ¡Hermano, por favor! ¡Suelte a la niña! ¡Suéltala! ¡Hermana, no! ¡Que la suelte! Solo hacemos nuestro trabajo ¡Suéltala, hermana! ¡Ya basta! ¡Hermana! ¡No! ¡Hermano! ¡Hermen! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Hermen! ¡No se muevan de ahí! ¡No podemos hacer nada más! ¡Hermen! 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 ¡Pico! ¡No! ¡Hermen! 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 Tenemos que irnos ¡Hermen! ¡Hermen! Demil, espérame en el coche, por favor No voy a dejarte con él Demil, espérame en el coche, por favor No te irás con él Ha dicho que están muy mal mis pobres hermanos No seas boba, Phyllis No vas a ir con él a ninguna parte Acabas de decirme que me quieres Es verdad ¿Y entonces? Lo que pasó anoche entre nosotros ¿Te da lo mismo? Te juro que cuando tú estás a mi lado Me siento completo, Phyllis Porque tú eres lo que me faltaba Contigo no necesito nada más Sin ti me siento perdido Phyllis, lo he intentado Te juro que lo he intentado Pero sin ti no soy capaz ni de respirar No puedes marcharte No puedes No dejaré que te vayas Quédate conmigo Es por mis hermanos Phyllis Nunca va a pasar nada entre nosotros Es que no ves que es imposible Yo tampoco quiero estar en otra parte cuando tú y yo estamos juntos Quiero estar contigo y nada más Pero es que ellas son demasiadas mentiras Me has mentido Me cuesta mucho fiarme de ti Ni siquiera sé si todavía me ocultas algo más No te oculto nada más Te lo juro Te prometo que no volveré a mentirte jamás en la vida Créeme Me has hecho sufrir Eso no puedo olvidar Me has mentido continuamente y encima eres un ladrón No puedo dejar que un ladrón viva en la misma casa que mis hermanos No es tan importante Casi acaban en la cárcel por tu culpa Con tu dinero puedes librarte de todo Pero nosotros no podemos Si alguna vez se equivocan no los puedo salvar Sabes que jamás os dejaré tirados Nunca os voy a abandonar Nunca os voy a abandonar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.